3, 4 A por el índecito va tocando su tambor Muy bien, sigue caminando el índecito a punto Y se puede un bongo por ahí A por el índecito va tocando su bingo Muy bien, sigue caminando y caminando El índecito por el bosque o la selva Se encuentra como un platillo A por el índecito va tocando su platillo Muy bien Ahora ve una bandereta A por el índecito toca bandereta Muy bien Ahora quiere tocar a todos los instrumentos Apo Apo, ¿cómo tocaría? Una vez A por el índecito va tocando su instrumento Muy bien Otra vez A por el índecito toca bandereta Muy bien Y ahora para el final cogemos los dos palitos Al final A por el índecito toca bandereta A todos los instrumentos Final A por el índecito toca bandereta Muy bien A por el índecito toca bandereta A por el índecito toca bandereta A por el índecito toca bandereta